¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra parte más de Resident Evil. Recuerden que esto lo estoy haciendo en vivo y a todo color en Twitch. Link en la descripción. Así que vamos a continuar con esta muy bonita historia. Nos quedamos en que la Jill Valentine se infectó porque matamos al monstruo. Y bueno, al Nemesis. Y nos lanzó como un ahujón y nos trajeron al hospital. Yo dije que me trajeran al similar. No, el vato me quiere llevar al de aquí, donde hay muchos hombres. Muy bien. Mira, la morra la dejamos aquí. Ahí está dormidita. Déjame ese niño, déjame ese ya. Ay, pobrecita. Muy bien. Muy bien, municiones. Aquí está cerrado. Aquí hay algo. Siempre ando buscando a ver si no hay cosas. Todo me sirve aquí. No, pues son un chorro. Ay, no te muevas. Señora, espere su turno, por favor. Estamos en la sala de esperas, oye. Aquí. Dices. Vengan, pa' todos tengo. No te levantes, no te levantes, no te levantes. No te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes. A dormir, a dormir, a dormir Esta se ve sospechosa Hay uno que nomás se asegura A ver, ¿aquí qué? Para todo ocupo algo Que la tarjeta, que la voz ¿Cómo se van a salir? ¡Qué monstruo! ¿Por dónde iré? Por el pasillo tenebroso O por las escaleras de la muerte Oh, también está cerrada, chivau ¡Ah! Tú corre, tú corre, tú corre No voy a gastar balas en Cosas innecesarias Nomás es para asegurarme, ¿ok? ¿Ven qué les digo? Ah, mira, otro mono Muy bien, muy bien aquí Todo de siempre, matando zombies No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, no Cúrrele, cúrrele, cúrrele Ya lo esquive, ya lo esquive No voy a quedar, la verdad Vámonos, vámonos Vamos a dejarla ahí No, que me siga Municiones Nunca están de más Y yo, con mucho miedo Vamos Porque hay un mostrote Que creo que voy Que puedo usar las granadas Contra el mostrote, así que Todavía no lo voy Todavía no voy a ir por el monstruo Ay, hay dos mostrotes ¿Y si les lanzo la granada? ¿Cuántos? ¿Cuántos más me faltan, eh? Un tal otro Siempre hay más Nunca va a haber dos Ok, tengo que seguir usando esta arma Por... Aquí puedo abrir esta puerta Muy bien ¡Sobres! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ahí está el otro! Metió un trancazo Vieron, le dio un puñetazo al vato Es la mejor arma La mejor arma anti-zombies Muy bien ¡Muchas monstruos! Ven, ven, tiro Tiro tranquilo Golpe Golpe anti-zombies Bueno, esos están ahí Bien a gusto Estrapato ¡Ay! Pues claro Aquí uno no puede ser feliz Porque los zombies Al fin Siempre sí ¡Una muerte! Sa, sa, sa Moviendo el rito Sa, sa, sa Se van a levantar, eh? Les dije Siempre se parecen Un que otro monstruo por aquí Simón, munición Me ayuda Muy bien Hola, señor Do... Doctor ¿Dónde estará la vacuna? Ah, bueno Cinemática Soy el jefe de VRC Nazaniel Pard 29 de septiembre 11 de la noche Sospecho que ya le ha llegado mi hora Espero y rezo Para que esta grabación Saque a la luz la verdad Para así poder limpiar Al menos mi nombre Y mi honor Mis jefes La corporación Ambrela Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna En mi oficina El resto está almacenado Bajo tierra Pero esos directivos Hijos Quieren destruirla No quieren que el mundo Sepa lo que han hecho Casi que tratan de eliminar Toda evidencia De que el virus Haya existido No soy imbécil Sé que no quieren Que yo Y me lo petatearon Al compadre Era esa mirada Del Carlitos Claro Bueno sabemos Donde está la vacuna Te aconsejo Alejarte de esa persona Yo también me he alejado De ella Y lleva La que me trajo Golpe 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 Otro golpe No Me mató de una Hijo de madre No sé si sea buena idea Este Quedarme a pelear Sus ataques Pueden Hasta haber sabido Vale Aguanta Muy bien Mira de una De una Ya sé que le voy a correr La tengo Bien Voy para allá Usted quédese ahí Por favor No se va a mover La ventana Cuidado Yo creo que Lo voy a dejar ahí Adiós Ay si me está Siguiendo No Malgasté una Mátame 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 Tengo que reiniciar esto Vámonos A puro Puro Golpe limpio Hiciste malgastar Una Una Granada Y Estoy enojado Apunta a la cabeza Vale Ok No hubo necesidad De reiniciar Te vas a poner bien La niña Vas a vacunarte Estoy seguro que así No va en el brazo Vamos Tiene que funcionar Que jale Que jale Creo que sí ¿Qué pasó a Azúcar? Tidal ¿Qué coño ha pasado? Es un chorro de chombis 30 de septiembre Uno nunca puede ser feliz aquí Ya solo falta un día Y aún hay gente en la ciudad ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder Ya vienen Espera ¿Por qué vienes con todo? Yo me encargo No, sin vites Yo me encargo Porque me he quitado Si fuera bien fácil A ver Bajaré las persianas metálicas Cuantos menos puntos de entrada mejor Por favor Intentaré jackear el sistema de seguridad del hospital Protégeme mientras lo hago Muy bien Vamos a meter A lo bestia Levantes Ay mamá ¿Cuántas entradas son? ¿Dónde? 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 Ey, aléjate de ahí El problema es que ni siquiera sé de dónde vienen Me lleva No me jodas Busca el interruptor Quiere que estar cerca Hijo de tu madre ¿Qué te moriste? Ay, joder Qué agradables sujetos Guácala Espérame Granadas, granadas Como ahorita no voy a usar el cuchillo Voy a cojar esa granada ¿Tú sigues? Ya ni lo dejé pasar Guácala Ay, mamacita No, 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 no Órale Órale Golpe ante zombi Golpe ante zombi Golpe ante zombi En el fundillo Ay, ¿y ahora qué? Sí No puedas derribar esa columna con el explosivo Carlos Están entrando Me llene yo 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos A ver Muérense Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien We did it We did it We did it Te queremos bien Carlos ¿Qué? No Ni de coña Pero se acabó Ya es historia Muy bien ya La vacuna funciona Qué divertido ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos, tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura Gana tiempo Excelente Está mal Sí, así somos los Charlies Estamos loquitos Ayuda Ah, ya Buenos días Gracias Gracias a Dios Estás bien Ágale Estoy vivo Estoy vivo y culiando Se ha acabado La ciudad Está salvado Oh, carnijo Calitos No, Calitos Ya, sin miedo Sin miedo Dispárame Es el único modo ¿Lo muevo yo o qué? Es que quería un besito de lengua Ni modo Ok Espero se le estén pasando muy bien ¿Qué está pasando? Después de una masacre zombie A gusto Atención a los ciudadanos El ataque con misiles Súpera Cusir Será dentro de unas horas Oh, oh ¿Era? ¿Durme un chorro? Hija fue buena 1 de octubre No puede ser Durme como dos días, ¿no? Creo No me acuerdo A ver Buenos días, cielo Buenos días Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Detrapo aquí Te trató el mismo Pisa al lado ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí vacuna suficiente Para salvar la ciudad Muy bien No va a poder con todos Ir a la Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Fuerte tipo de rosa Y yo Bien Supongo que Puedo convencerte Ah, puedo agarrar cosas aquí Debajo de esto He perdido Tango de carros Así que prepárate No, escopeta Es más rápido Una hierbita Aunque está de más Escopeta, escopeta Oh, otra hierbita Munición Muy buena Escopeta, escopeta Creo que es por ahí Pero nosotros nos vamos a ir Por acá ¿Y esto? ¿Quién mata a todos? Pues fui yo A ver, espérame A ver, espérame A ver, ¿qué botón es? Este acá No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad no sé qué sigue Pero bueno, lo voy a dejar aquí Muchas gracias por ver este bonito directo Espero se hayan divertido, les haya gustado Se hayan entretenido Tengan una muy bonita vida Ya saben que los quiero desde aquí hasta el cielo Que viven en mi corazón Y no pagan renta Cuídense mucho ¡Chao, chao!